Me besé con la cura, me enredé con el debilón Y esa noche me encontré en el presbiso Y volé, volé caír Y el tiempo se detuvo antes y sopó Y entendí que la fe es la llave de la vida La llave de la vida Y entendí que la fe es la llave de la vida Y entendí que la fe es la llave de la vida La soledad se convierte en mi amiga Y volví a nacer Reconociendo el mundo El mundo de partida No me olvide de ti No me olvide de ti Jamás Hoy las nubes me sugié De mis pasos son y mi vida Me alejé del río y de las noticias Se callaron las ventas Y las noches fueron días Satisfó ante las casas Mi refugio, mi guarida Y volví a nacer Y volví a nacer Y el tiempo se detuvo antes y sopó Y entendí que la fe es la llave de la vida La llave de la vida La prendí A querer La soledad se convirtió en mi amiga Y volví La soledad se convirtió en mi amiga Y volví a nacer Reconociendo el mundo El mundo de partida La soledad se convirtió en mi amiga Y volví La soledad se convirtió en mi amiga Y volví A nacer Reconociendo el mundo El mundo de partida La soledad se convirtió en mi amiga Jamás La soledad se convirtió en mi amiga No me olvide de mi No me olvide de mi La soledad se convirtió en mi amiga